Hola, hola, muy buenas tardes, soy el doctor Enrique Alía y voy a emitir en directo para todos ustedes las dudas que puedan tener en formulación magistral y dermocosmética. Vamos a estar, bueno, voy a estar de 7 a 8, una horita vamos a estar. Entonces, pues dicho, tienen ustedes un chat ahí donde me pueden preguntar cualquier duda que tengan y bueno, conforme me vayan haciendo las preguntas, yo las leo para todo el público y las voy contestando. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un poco, si quieren empezar ya, veo que hay de momento 7 seguidores, 7 espectadores y cuando quieran empezamos con sus dudas. Esta es una emisión en directo para resolver dudas de formulación magistral y dermocosmética. Bienvenidos a todos. Pueden utilizar el chat que tienen para formular sus consultas sobre formulación magistral, dermocosmética y dentro de estos dos temas, pues cualquier duda que tengan, que si una emulsión, por ejemplo, oscurece porque no hemos añadido antioxidantes, una emulsión de hidroquinona, que si se me rompe una emulsión lanet, por ejemplo, al añadir un electrolito, que cómo puedo incorporar, por ejemplo, ácido acelaico, etcétera. Un montón de consultas que pueden surgir para ustedes, los formulistas. Pueden utilizar, como les digo, el chat que tienen para formular la pregunta. Yo la leo en alto para que todos se enteren y la respondo. Así que cuando quieran, ahí tienen su chat. Héctor Fabián Vargas Alvarado. Buenas tardes. Dice, buenos días, doctor. Saludos desde Colombia. He tratado de formular un anestésico de lidocaina, benzocaina, tetracaína en gel, pero siempre se rompe el gel y la fórmula se hace agua. Gracias. Bueno, lo primero que hay que saber es qué tipo de agente gelificante ha utilizado usted. ¿Me lo podría decir, por favor? Irán. Hola, doctor Alía. Buenos días. Bueno, buenas tardes aquí en España. Le mando saludos desde México. ¿Cuál agente espesante recomienda para emulsiones hechas con la net N? Vamos a ver. No hace falta añadir un espesante a una crema la net como tal. Simplemente aumentando la concentración de la net N, lograremos que esa crema tenga mayor consistencia. O también incluso añadiendo algún tipo de cera, como cera de abejas o alcoholes grasos o alcohol cetílico. Esa es mi opinión. Vilma de Biase dice, ¿cómo se trabaja el ácido lipoico con el ácido ascórbico? Bueno, el ácido lipoico se presenta como un polvo cristalino y se puede pulverizar, reducirlo a polvo muy fino en el entero y formar una pasta con una pequeña cantidad, por ejemplo, de propilenglicol y la pasta que hemos, vamos a lograr una pasta homogénea y así, gracias a esa pasta homogénea, vamos a poder incorporarla a una emulsión sin que se formen grumos. Héctor Fabián Vargas Alvarado, que nos había hecho la pregunta de que la duda que tenía era que se rompían los geles con estos anestésicos, me indica que ha usado carbopol 940 y Aristoflex. Aristoflex es un nombre comercializado que ahora mismo no sé qué contiene, pero bueno. Efectivamente el carbopol 940 puede romper los anestésicos en forma de clorhidratos. Yo no sé si usted habrá utilizado la lidocaina en forma de clorhidrato, la tetracaína seguramente sí, etcétera. Bueno, el caso es que el carbopol se rompe con este tipo de anestésicos. Mi opinión, vamos a ver, yo utilizaría un gel derivado de la celulosa como la hidroxipropilmetilcelulosa o la hidroxipropilmetilcelulosa. Seguramente con el que con estos gelificantes le va a salir esa formulación. ¿Qué más preguntas? Gracias. 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 Más preguntas sobre formulación magistral, dermocosmética. Para los nuevos que se vayan incorporando, simplemente tienen que formular su pregunta en el chat. Yo la leo y la contesto, por supuesto, para que todos se enteren. A ver, Irán nos dice, ¿qué tan estables son los geles de hidroxipropilmetilcelulosa e hidroxipropilmetilcelulosa ante cambios de pH? Pues son ideales, ya que resisten un alto rango de pH. Desde pH extremos, tanto ácidos como básicos. Son idóneos. Héctor Fabián Vargas Alvarado. Muchas gracias, doctor Alía. Voy a intentar con las celulosas, aunque no me gusta mucho el sensorial que tienen. Bueno, al decir usted sensorial, se refiere a la textura, a si es poco anercente, etc. Bueno, utilice baja concentración de gelificante. Por ejemplo, en lugar de emplear un 2,5 a 3%, pues hágalo un poquito más fluido y seguramente va a mejorar el sensorial. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? Ahora somos nueve. Paco Sanmarcel. Hola, Paco. Nuevamente. Nos dice, felicitaciones por su iniciativa, doctor Alía. Quisiera incorporar cafeína, carnitina y coenzima Q10 a una emulsión nada o poco grasa. Evanescente y refrescante. ¿Cómo incorporarlos y en qué base? Vamos a ver. La cafeína, carnitina y coenzima Q10. Pues visto lo visto, para que no haya ningún problema, ya que son tres sustancias muy dispares físico, químicamente hablando, y fácilmente pulveruzados, fácilmente reducibles a polvo fino, yo lo que haría sería en un mortero reducir a polvo fino estas tres sustancias, mezclarlas y añadir su misma cantidad en propilenglicol, batiendo hasta formar una pasta homogénea. ¿Qué significa su misma cantidad? Si de cafeína tenemos un 2%, carnitina, por ejemplo, otro 2% y con el coenzima Q10 otro 2%, la suma sería 2 y 2,4, 6%. Pues vamos a añadir la misma cantidad en propilenglicol, en total un 6%. Entonces vamos a formar una pasta y seguidamente añadimos nuestra emulsión en pequeñas porciones, batiendo hasta homogeneidad. ¿En qué base? Vamos a ver, ¿alguna base que sea compatible con estos tres activos? Pues yo tendería a una base no iónica, ya que la cafeína y la carnitina podrían dar problemas en las aniónicas. Una base no iónica podría ser, por ejemplo, una que se denomina, que yo la trabajé en su día y está muy bien, es salifín, base salifín con X, salifín 15. Se la escribo aquí, a ver. Es una base autoemulsionable, no iónica, evanescente, se puede emplear en concentraciones del 15-20% y podría ir bien con estos tres activos. Es una que se me ocurre ahora que va bastante bien. Por ejemplo, también unas bases silicónicas quizá también vayan bien en este tipo de formulación, pero bueno, la de salifín seguramente que le irá bien. Muchas gracias, Paco, por la pregunta. Más preguntas. Más preguntas. Irán. Gracias, doctor Alia. ¿Cómo podría hacer una crema gel con hidroxetil celulosa o hidroxipropil metil celulosa? ¿Y qué tan estables son antielectrolitos? Vamos a ver. Queremos hacer un crema gel. Vamos a definir primero lo que es un crema gel. Pues un crema gel se produce al añadir un aceite sobre un gel. Este aceite, al ser añadido, se va a emulsionar en el seno del gel. Sí, efectivamente, el gel va a emulsionar al aceite en pequeños glóbulos, porque esto lo podemos ver en un microscopio. De hecho, yo lo he visto. O sea, coges una pequeña muestra, la pones en un microscopio y estás viendo los glóbulos de ese aceite emulsionados en el seno del gel. Vale. Bien. ¿Qué geles son estables para formar crema gel? Pues, según mi experiencia, tengo investigación perfecta con el gel de hidroxetil celulosa. Pero, que por favor, que esté a una alta concentración, 2,5, mejor un 3%. Cuanto mayor sea la cantidad de la gente gelificante, mayor poder tendrá para emulsionar el aceite que queremos añadir. Y será perfectamente estable. Simplemente, primero hacemos nuestro gel. Y una vez que está hecho nuestro gel a temperatura ambiente, añadimos el aceite bajo enérgica agitación. Si puede ser con un emulsionador, mejor. Pero, si no, no pasa nada. Y ya tendremos nuestro quemagel, que va a ser perfectamente estable. Bien. Muchas gracias, Irán, por la pregunta. R2, Raúl Camacho, Materiales Dentales, nos dice lo siguiente. Hola, doctor Alía. Un saludo. Disculpe, quisiera incorporar ácido acético a un gel de carbopol y se mantenga estable. ¿Hay algún compuesto que pueda usar? ¿Tendría que usar algún otro gelificante? Vamos a ver. Por definición, el carbopol 940, que es el que yo siempre he investigado, es estable a pH 7. A pH 7 se logra un gel perfecto. Todo lo que varíe ese pH va a hacer que el gel se rompa. Como, por ejemplo, su ácido acético que quiere incorporar. Hay una técnica que la investigué yo hace bastantes años, justo cuando estaba haciendo el doctorado, que era gelificar. Este gel, el carbopol 940, cambiar su forma de gelificación para que resistiera la acción de ácidos. ¿Qué técnica era? Pues es un poco largo de explicar, pero en síntesis, se trataría de utilizar carbopol 940 al 2%, o mejor al 2,5%. Disolver un 30% de propilenglicol en el agua y añadirlo al carbopol, agitar hasta la completa dispersión y esperar 24 horas. Entonces, va a ser el propilenglicol a la concentración del 30%, el que logre gelificar al carbopol. Entonces, ya no va a depender de un pH 7 para gelificar. Y es ahí donde seguramente su ácido acético o ácido glicólico resista y no rompa el gel. Esto es en síntesis. Tengo una larga investigación. Ya igual hago algún tipo de post, de artículo en el blog, explicando paso a paso cómo se logra esta gelificación, que yo la denominé, gelificación por puentes de hidrógeno. ¿Por qué digo puentes de hidrógeno? Porque son los OH del propilenglicol los que van a lograr la gelificación del carbopol, en lugar de la trietanolamina. Desventaja que estamos manejando un 30% de propilenglicol, que me parece una barbaridad bastante, una concentración bastante alta, que puede ser irritante. Y por ello, pues, hay que ser prudente. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir. Yo, en lugar de liarme con tanto carbopol, tanto propilenglicol, etcétera, me iría a otro tipo de gelificante que resistan ácidos. Gelificantes que resistan ácidos puede ser la hidroxipropilmetilcelulosa, la hidroxietilcelulosa, la hidroxipropilcelulosa, etcétera. Yo creo que va a ser lo mejor. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Más preguntas. Paco San Marcel En una solución para Baus se prescriben tinturas, benzato sódico y alcohol en agua de laurel cerezo. Vale. ¿Se podría sustituir este último componente por algún otro más económico y similar efecto? Bueno, realmente, en este tipo de formulaciones, que yo a veces he recibido algunas recetas por parte de algún médico, ya recibo un poco, pero bueno. Realmente, lo que hace un efecto, digamos, protagonista son las tinturas, el benzato sódico y, bueno, el alcohol. El agua de laurel cerezo tampoco lo veo tan fundamental. Es que sin lugar a agua de laurel cerezo llevar agua purificada, más o menos, el efecto va a ser muy parecido. O sea, aquí las protagonistas son las tinturas. Por ejemplo, tintura de eucalipto, tintura de Benjui, etc. Irán. Gracias, doctor Alía. Continuando con mi pregunta, ¿qué porciento de aceite máximo puedo poner en el gel de hidroxietil celulosa para formar el crema gel? Según tengo yo investigado y que me acuerdo ahora mismo de cifras, porque ya son muchísimas cifras que tengo en la cabeza de concentraciones, etc. Yo trabajaría entre un 5 y un 10 por ciento. Luego dice, ¿y si agrego algo de glicerina al hacer el gel? ¿Este afectará? Absolutamente no. Puede usted añadir su glicerina en concentraciones, pues eso, lo típico, 3, 5, 10 por ciento, que no va a variar la estabilidad. A ver, Vivian Sales. Perdón, Vivian Salas. Desde Ecuador, les saludo y agradezco siempre su ayuda. Muchas gracias. ¿Algún homogeneizador de óxido de zinc que no sea el alquil benzoato que no consigo acá? En pomadas se hacen grumos aún mezclando antes con aceite. A ver, yo cuando he hecho alguna pomada manual en mortero con óxido de zinc, si estamos hablando de pomadas, no de emulsión, estamos hablando de pomadas. Vale, lo que se suele hacer, incluso en los libros clásicos, es formar una pasta con una cantidad similar de vaselina líquida u otro aceite. O un poco más pequeña la cantidad, por ejemplo, vamos a ver. Si tenemos un 10 por ciento de óxido de zinc, podemos añadir un 10 por ciento, por ejemplo, de vaselina líquida u otro aceite, aceite de oliva, etc. Formamos una pasta batiendo hasta homogeneidad. Y luego ya vamos añadiendo la pomada en sí, la vaselina afilante o la anolina vaselina que ya la tenemos reparada en pequeñas porciones, batiendo hasta homogeneidad. Es así como se suele trabajar. Lo que nunca se deberá hacer es, una vez que tenemos nuestra pomada, añadir el óxido de zinc. Entonces estamos perdidos. Los grumos aparecerán siempre. Primero, tenemos que hacer una pasta homogénea en mortero de óxido de zinc con el dispersante. Y luego ya añadir nuestra pomada. Muy bien. ¿Qué más consultas tenemos? Más consultas. Somos 13 ahora mismo. Más consultas. 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 ¿Más preguntas? ¿Puedo reemplazar el propilenglicol por otro insumo para disolver el ácido lipoico? Sí, perfectamente. En lugar de propilenglicol, puede utilizar polietilenglicol, la forma líquida del polietilenglicol, que es el polietilenglicol 400. O puede utilizar más fácilmente glicerina, por supuesto. La glicerina es un buen incorporador. ¿Qué más preguntas? Irán nos dice, doctor Alía, ¿qué tipo de activos o emolientes debo de colocar en una emulsión lanet para que no se rompa? Tengo entendido que la emulsión lanet es tipo aniónico. Si la lanet es una emulsión que va... No, la cera lanet, tanto la N como la SX, son ceras autoemulsionables que van a formar junto con agua emulsiones de naturaleza aniónica. O sea, el tensoactivo es aniónica. Luego, entonces, hay que tener cuidado, sobre todo, a la hora de añadir electrolitos. Electrolitos, o sea, sales. Sulfato de cobre, sulfato de zinc, cromoglicato disódico... Todas las sales pueden dar problemas en las emulsiones de cera lanet. Le voy a pasar un link que tengo sobre un ebook que saqué hace ya un par de meses o tres sobre la formulación de la crema lanet, que puede ser bastante interesante, en donde cito todas las características, forma de elaboración, incompatibilidades, que igual le puede servir todo este tipo de aspectos para lograr una buena formulación de la cera lanet. Aquí va el link. Sebastián de Paula, gracias doctor. ¿Qué base me recomienda para preparar una crema con aceite de cannabis? Muchas gracias. No he manejado el aceite de cannabis. No lo he manejado tópicamente. No lo podría decir. Pero bueno, siendo un aceite, no creo que tuviera problemas. Por ejemplo, si utiliza la crema base lanet. La crema base lanet acepta perfectamente una gran cantidad de aceite. Aceites vegetales, concentraciones de hasta el 30% sin ningún problema. Irán, Irán nos dice, gracias doctor Alía, gracias a usted. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Gracias. 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 Bueno, pues que yo tenga investigado. Además tiene en mi blog los artículos. Puede emplear hidroxipropil metil celulosa e hidroxipropil celulosa. Y también la hidroxietil celulosa. Esos tres agentes los puede emplear perfectamente. Tiene artículos en mi blog. No como para darles más textura. Vamos a ver. Eso es que algo anda mal en esa formulación. Yo realmente cuando he hecho alguna alguna. Bueno, me está. Me dice usted cremas con carbopol. Se refiere a crema gel. Es que me quedan como muy acuosas la mayoría. Bueno, si quedan como muy acuosas los geles de carbopol se refiere a que quedan como líquidos. Pues lo que hay que hacer es aumentar la concentración de carbopol. Por ejemplo, puede emplear una concentración del 2-2,5%. Eso aumentará la viscosidad y serán preparaciones como menos fluidas, más consistentes. Y serán menos resbalosas, como dice usted. Un saludo. Marie Pisser. Buenas tardes. Acerca de la formulación de crema para piel atópica publicada en su blog, la cual incluye tefose 63, no lo consigo. Ni olivén. ¿Hay algún emulsionante natural para reemplazarlos? A ver, puedo utilizar también este que he citado antes, que lo tendrá en el chat, el salifín 15. Salifín 15 es una base automuncionable. Si lo voy a escribir otra vez. Salifín 15. Ya hemos hablado de ella hace 10 minutos o por ahí. Y bueno, forma emulsiones no iónicas a la concentración del 15 o 20% y con alta tolerancia sobre la piel. Y puede incorporar aceites. Vilma de Biase. La lanolina anidria se puede usar siempre para incorporar activos y desolubres en compuestos solo de base, solo grasa. Sí. Efectivamente, yo lo uso mucho cuando, por ejemplo, queremos añadir una solución acuosa, por ejemplo, de urea. En vaselina, pues es necesario añadir una grasa que absorba o que emulsione esa solución de urea. Que ves, en este caso, lanolina. Raúl Camacho. Doctor Alía. ¿El carbopol 940 puede ser utilizado para formar una emulsión y ser administrado vía oral? Hombre, el carbopol 940 emulsiona aceites formando crema gel. Desconozco si el carbopol 940 se puede utilizar vía oral. Sinceramente, no lo sé. Lo siento. Vivian Salas. Doctor, ¿hay alguna forma de incorporar dióxido de titanio en una solución acuosa? No. La única, bueno, perdón. La única forma de incorporación de dióxido de titanio en una solución acuosa es formular una suspensión, ya que el dióxido de titanio es insoluble en el agua. Entonces, habrá que utilizar un suspensor adecuado y un dispersante adecuado. Paco San Marcel. ¿Se podría potenciar su excelente alcohol de romero? Muchas gracias. En gel con sal Epsom para aumentar el efecto analgésico. Muchas gracias, doctor. Pues, Paco, no sé lo que es la sal Epsom. Si me indica, yo le puedo decir si es compatible o no, etc. Ahora mismo no sé lo que es la sal Epsom, lo siento. María C. Rodríguez. No cremas, geles de carbopol. Ah, bueno, pues ya le he contestado. Doctor Al Rodríguez, ¿no? Seguramente. Séle a usted. Le mando un saludo. Pues nada, lo que le he dicho antes, que aumentar la concentración del carbopol, o habría que estudiar de qué formulación se trata. Había que analizar qué componentes lleva su fórmula. A ver si hay algún componente por ahí que nos está licuando un poco el carbopol. Si quieren un mensaje privado, me manda la fórmula y la vemos luego más tarde o algo. Irán. Doctor Alía, en una crema que contenga vitamina C, ¿cómo puedo estabilizarla para que no se oxide tan rápido? Ah, ese es un problema gordo. Según tengo entendido, es muy inestable la vitamina C. ¿Usted qué usaría? Bueno, una crema con vitamina C, pues durará, pues eso, por lo sumo dos o tres meses. Por citar un tiempo así, ¿qué haría yo? Pues vamos a introducir un nuevo antioxidante que nos proteja a la vitamina C. Por ejemplo, podríamos añadir un 0,1% de butil hidrositolueno, que es un antioxidante que nos podía proteger a la vitamina C. No veo mala idea hacer esta maniobra. También hay derivados de vitamina C, como los ascorbato... Sales de ascorbato de naturaleza grasa, que no se oxidan con tanta facilidad como el ácido ascórbico. Ahora mismo no me acuerdo qué tipo de sustancia es, pero es un ascorbato de algún tipo de sal grasa, de aceite. Lo siento. Marcela Guzmán. Hola, doctor. ¿Cómo formularía un colutorio de crostilina al 2%? ¿Usaría mentol para disimular su gusto amargo? Bueno, se podría intentar. No es mala idea. Podemos añadir un poquito de mentol. A la concentración que no pique mucho, hasta el 0,1%. O en su lugar, pues en lugar de mentol, quizás sea más adecuado añadir esencia de menta. Es como más refrescante. Y también podríamos añadir un poquito de sacarina. De todas formas, es difícil. La crostilina es muy amarga, pero bueno. En los preparados comerciales suelen utilizar mucho, o esencia de fresa también, sacarina, etc. Vilma de Biasse. ¿Qué porcentaje de lanolina se usa en relación al activo hidrosoluble? Pues, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, suele ser del mismo, la lanolina absorbe el doble de su peso en agua. Por ejemplo, si queremos añadir un 10% de agua a la vaselina, pues podemos añadir la misma cantidad, un 10% de lanolina. Podemos utilizar esa norma. ¿Que quiero añadir un 15% de agua? Pues vamos a añadir un 15% de lanolina. ¿Que quiero añadir un 8% de agua? Pues un 8% de lanolina. Más o menos suele ser así la regla. Paco San Marcel. Salepsonsulfato de magnesio. Bueno, a ver, la pregunta, sulfato de magnesio, me he perdido. A ver, ¿se podía potenciar el suficiente al alcohol de romero en gel con sal de epsomplementar? ¿Qué gelificante utilicé en el alcohol de romero? Creo que era la hidrosipropil celulosa. Entonces, sí, porque el sulfato de magnesio es una sal y como tal no va a interferirnos con la hidrosipropil celulosa que creo que va a aguantar al sulfato de magnesio. Todo es hacerlo, ¿eh? También se podría hacer este gel de romero con hidrosipropil metil celulosa. Vilma de Biasi. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Qué más preguntas tenemos? Mira, ya somos 19. Ya somos 19. Esto me anima. Cuanto más usuarios, más me anima el estar aquí. Que, por cierto, estoy encantado con ustedes. Sinceramente. ¿Qué más preguntas hay por ahí? Como me preguntan tanto de recipientes y bases dermatológicas, les voy a mandar un link de uno de mis ebooks donde describo prácticamente casi todas las bases que se usan frecuentemente en formulación magistral y en dermocosmética. Este es el link. Irán, doctor Alía. ¿Qué tipo de sustancias o aceites recomienda para que los activos de una crema, arbutina, celaico, cógico, etcétera, se fijen o se absorban de mejor manera a la piel? Hay un potenciador de la absorción que se llama transcutol. A ver, se lo voy a escribir. Transcutol. En realidad es un poliol que, según el fabricante, aumenta la absorción dérmica de los activos que se prescriben con él. Y lo que se suele hacer es formar una pasta entre los activos formulados y este transcutol en un mortero. Por ejemplo, imaginemos una crema de ácido cógico al 5%. Por citar un ejemplo, pues, en un mortero formamos una pasta entre el 5% de cógico y el 5% de transcutol. Y batimos hasta homogeneidad y luego añadimos ya nuestra emulsión en pequeñas porciones. El transcutol se emplea muchísimo para formular quelina. Este activo que se utiliza para el vitíligo, que es un fotosensibilizante. Pues, según investigaciones, este transcutol aumenta la penetración de la quelina. Más preguntas. María C. Rodríguez. Doctor, ¿qué preservante recomienda usted para cremas con extractos naturales? He usado fenonil, pero se me contaminan. Hombre, pues yo he utilizado, desde hace ya mucho, llevo investigado el fenonil. Fenonil, pero uno que se llama XB, que han sacado nuevo para evitar las alergias a parabenos. El fenonil, como muchos sabrán, es la mezcla de fenoxetanol más nipagines. Pero en este caso, o sea, a parabenos, pero en este caso de cadena corta. Que no son los que dan irritación o alergia. Vale, pues yo he empleado este fenonil al 0,6% y nunca he tenido problemas. Pero vamos, si usted tiene algún problema, también tendría que revisar la procedencia de estos extractos naturales, ya que algunos pueden venir, entre comillas, contaminados o ser susceptibles de contaminación. Otro preservante que se puede utilizar es el ácido benzoico, que estoy haciendo, yo voy a empezar a hacer alguna investigación con él y ya le diré concentración más utilizada. Va bastante bien también. Y el fenoxetanol, solo, sin parabenos, también se cita como buen preservante. Noelia Martínez. Doctor, disculpe, recién puedo conectarme. Estuve hablando sobre el estudio con pimienta negra para el vitíligo. Sí, vamos a ver. La pimienta negra lleva piperina. Y hay un compuesto comercializado que lo vende el laboratorio de materias primas denominado Fagron, que se llama Pygmerise. O sea, Pygmerise es un nombre comercial, es una materia prima comercializada que lleva piperina. Y se utilizan concentraciones del 10-20% para el tratamiento del vitíligo. Y yo he realizado varias formulaciones que me han llegado a la farmacia, varias prescripciones médicas con este activo. Y, bueno, resultados a veces eficaces, otros no, etc. Es muy dispar. El mundo del vitíligo es muy francamente dispar. Marcela Guzmán. Otra pregunta. Suelo formular una crema, siliconas, de efecto seda. Para ello uso elastómero DownCornic 940 y alguna silicona volátil. Solamente me salió muy bien una vez. ¿Cómo operaría con ese elastómero? Yo es que las silicónicas no las hago con este elastómero. Utilizo la ciclometicona pentámera al 15%. Y, no, perdón, la ciclometicona pentámera al 5%, perdón, a ver que me acuerde yo. La emulsión silicónica utilizo. Avil-W-E-09, 5%, y ciclometicona pentámera al 15%. Esas son las sustancias que utilizo yo. Esas son las formulaciones para hacer cremas silicónicas. La mía, bueno, la mía, la que he investigado, también gracias a otros autores y la que cita usted. Pues la mía sale perfectamente siempre y cuando se utilice un aparato emulsionador con una velocidad óptima de 2.000 revoluciones por minuto o mayor, ya que la elaboración de emulsiones silicónicas es un proceso que se hace en frío, se haga un perfecto cebado, o sea, la adicción de la fase acuosa sobre la silicónica en pequeñas porciones, etc. Le mando un link sobre un e-book que tengo donde habla de bases dermatológicas y entre ellas habla de la silicónica, por si le interesa. Pero bueno, que el secreto de las emulsiones silicónicas son dos secretos. Hacer un buen proceso de cebado, ¿qué quiere decir eso? Añadir la fase acuosa sobre la oleosa en muy pequeñas porciones, 2-3 mililitros tras cada adición y agitación intensa con un emulsionador, porque es un proceso en frío. Si se hace manualmente, nunca saldrá y se lo digo por experiencia. ¿Qué más preguntas? Marcela Guzmán, excelente. Muchas gracias por la información. A usted, Marcela. ¿Qué más preguntas hay? Gracias. Gracias. Noelia Martínez, si la agitación es monérgica, no corremos riesgo de incorporación de mucho aire a la fórmula. En las emulsiones silicónicas no es problemático, no es problemático la entrada de aire por una razón, porque la silicónica es un antiespumante, por esa razón no va a haber problemas. Y se lo puedo indicar, yo antes de tener un emulsionador, cuando empecé en esto, pues para hacer emulsiones silicónicas utilizaba una agitadora manual, una turmis. Para hacer investigación, antes de tener una equipación, cuando yo era muy joven. Y entonces, pues perfectamente salían las emulsiones silicónicas con la alta velocidad que origina una batidora manual o doméstica, una turmis. En donde sí que puede haber problemas es a la hora de elaborar emulsiones convencionales que no sean silicónicas con una batidora doméstica, porque exactamente incorpora mucho aire y esas burbujas de aire gastan emulgente. ¿Qué ocurre? Que a corto o a largo plazo esa emulsión se puede romper. Esto me pasó a mí investigando este efecto de entrada de aire en emulsiones. Porque quería comprobar con mis propios ojos que efectivamente las micro burbujas en emulsiones convencionales pueden producir problemas. Y efectivamente hice, entre varias pruebas que hice, hice una con emulsión Lanet y al cabo de más o menos una semana empezaron a separarse las fases. Por culpa de las micro burbujas de aire. Noelia Martínez. Ah, vale. Gracias. ¿Cuál es el mejor equipo? Yo últimamente utilizo el agitador Unwator. Que, por cierto, mi tesis doctoral trató de la estabilidad de las emulsiones de los geles con este aparato. Lo digo porque puede ser interesante para los que sean muy investigadores en formulación magistral leerse mi tesis, en donde, bueno, intenté demostrar que este aparato era uno de los mejores de la época. Y a mí me sigue sirviendo perfectamente. ¿Qué más preguntas? Somos 20 personas ahora mismo en este chat en directo. Santos Paez. Saludos, doctor. Una pregunta. ¿Sería mejor formular un gel con capsaicina en lugar de una crema? Pues eso ya, como la capsaicina es de prescripción médica, eso ya dependería del médico. Pues depende. A lo mejor un gel, pues por su efecto refrescante, puede contribuir a la acción de la capsaicina. O también hay bases gelificantes que pueden aumentar la absorción, la emulsión o la crema se podría modular haciéndola más oclusiva o menos, etc. Pero en este caso es totalmente dominio médico, ya que la capsaicina es un activo de prescripción médica. Noelia Martínez. Muy interesante. ¿Dónde ubicamos su tesis? Pues voy a ver si está por aquí y le mando el link. Yo creo que la tenía aquí. A ver si... Le puedo mandar un link rápidamente. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Copiar. Aquí está mi tesis. Vilma de Biase. ¿Hay alguna forma de usar el mixer de cocina y que no incorporemos aire? Complicadísimo. Había un pequeño truco que era poner en obícuo el brazo del agitador. El vástago. Con respecto al envase. Es que no tengo aquí ahora... O sea, supongamos que esto es el envase de mezcla. Pues poner el vástago en obícuo para que la pared choque, la turbulencia choque en la pared y no haga la turbulencia. Más o menos sería así. Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero se podría hacer. Noelia Martínez, muchas gracias. Gracias a usted, Noelia. ¿Qué más preguntas? Tengo también, se lo voy a pasar a la persona que me ha preguntado sobre la estabilidad e incorporación de aire. Tengo un ebook que creo que es interesante para todos los que hagan formulación. Porque con él pueden aprender a hacer controles de calidad y sobre todo determinar la estabilidad de las formulaciones de uso frecuente. Es un ebook, les voy a mandar el link por si estuvieran interesados en él. Aquí está. Noelia Martínez, ¿podría un día hablarnos de los emulgentes? Sí, bueno, yo de vez en cuando haré algún directo y podíamos programar en lugar de consultas variadas, pues programarlo en bloques. Un día hablar, por lo que dice usted, de emergentes, otro día hablar de geles, etc. Más preguntas. Llevamos ya 54 minutos de directo y esto acabará en breve. Más o menos, cuando hagamos una hora acabaremos de este directo, que por supuesto quedará grabado para que ustedes lo consulten. Marcela Guzmán, doctor, hace unos meses me han preguntado por el dimetilsulfosido a 50%, el síndrome de dolor regional. Sí, alguna fórmula he visto yo con dimetilsulfosido a esta concentración. Como todo, a veces va bien, otras no tan bien, etc. No hay regla fija. Noelia Martínez, gracias por los ebooks. Nada, usted Noelia. Seba Galvez, hola doctor, una consulta. ¿Al tamponar el ácido glicólico se pierde el efecto del pilin sobre la piel? Muy buena pregunta, sí señor. Vamos a ver. El ácido glicólico actúa, aparte de su estructura química, por el pH generado, que es entre 1 y 2. Al tamponarlo, que es añadir una base en pequeñas porciones, pues vamos subiendo el pH, vamos subiendo el pH, vamos subiendo el pH, vamos subiendo el pH. Pues, por ejemplo, está un valor 3-4 que sería aceptable. Tendríamos menos irritación, por esa subida del pH, pero menos eficacia. Cuanto mayor es el pH de tamponamiento, cuanto mayor es el pH, menor eficacia tendrá el glicólico. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? Dentro de unos minutos iremos acabando ya. A ver las últimas preguntas, si quieren hacerme alguna pregunta ya. Vilma de Biasse. ¿Para cremas, si debemos dejarlo a 3,8 y entonces no descama? Sí, bueno, el intervalo que no está nada mal es entre 3 y 4. Quiero decir, entre 3 y 4 no va a tener ese efecto irritante típico del glicólico sin tamponar y va a tener cierta acción dermatológica, por supuesto. Va a tener una acción pilín, pero no tan acusada, no tan irritante. Ya dije en el anterior directo que hice que me hice una vez una crema de glicólico y me la di en la frente para probar a ver qué irritante era. Y vi las estrellas, me hice una crema de glicólico sin tamponar y efectivamente pues quemaba un poquito. Menos mal que me eché muy poquito porque hago una prueba. Y luego lo tamponé a pH 3 y 4 y nada, no me irritaba casi. A ver, Seba Galve. Gracias doctor. Otra consulta. ¿Es posible elaborar un ácido salicílico a un porcentaje alto, 30-40% en vehículo que no sea vaselina? Es una concentración bastante alta. Se podría formular una suspensión, por ejemplo. O yo no sé si al 30% va a aguantar una crema lanet. No lo sé. Eso habría que hacerlo. No tengo datos. Lo que sí tengo datos es que al 10-15% una crema lanet se aguanta el salicílico, esa concentración. Pero entre 30 y 40 no lo podría decir. Alejandro Corrales. Buenas doctor. ¿Cómo puedo hacer para que no se separe el salicilato de metilo y el mentol en gel de carbopol? Yo creo que lo que habría que hacer aquí es añadir un solubilizante. Por ejemplo, un solubilizante... Se le separa... Tiene que añadir un solubilizante. Por ejemplo, este que he utilizado yo mucho. El Cremofor RH40. Que es el aceite de ricino polioxietilenado. Es un buen solubilizante que seguramente va a solubilizar al salicilato y al mentol. Y hacerlo estable para el carbopol. Noelia Martínez. Para formular una pomada con aceite de hígado de bacalao, ¿cómo puedo conseguir la mayor estabilidad de la formulación? Ya que en varias oportunidades presenta un exudado de aceite. Depende de la cantidad de aceite, la concentración de aceite de hígado de bacalao. Si es baja no creo que haya problemas. Si es alta, lo que podría hacer es añadirle algún tipo de cera. Ahora, las ceras de abeja, cera blanca de abeja o alcón cetílico, estabilizan bastante las pomadas con aceites. María C. Rodríguez. Doctor, gracias por esta oportunidad de compartir sus conocimientos y sus libros. Oro en PDF, como les dije alguna vez. A mí me han ayudado muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Este tipo de comentarios, pues eso, como lo decía el otro día, le animan a uno a seguir en este mundo de la formulación. Muchas gracias. Bueno, pues ya llevamos una hora de directo. Ya voy a terminar. Encantado de estar con todos ustedes. Y bueno, en un tiempo, no sé, una semana o dos, ya veré el tiempo que tenga, pues ya les avisaré. Les mandaré un mensaje a los suscriptores. O ya en mi página, pues indicando el link para hacer otro directo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.